This is Sanfield amigos, ahí está, estamos en el campo de Liverpool y vamos a ver si podemos sacar un resultado positivo de este magnífico estadio Ahí está Sandro amigos, el número 10, el alma, el alma de este equipo amigos la cara del Notch County, la mega estrella, Sandro Ahí va Iwobi, vamos a ver que es su primer partido de titular esta temporada ¡Y Sandro! ¡Llega Sandro! ¡Y revienta la pelota! ¡Atención Donio que recibe la pelota! ¡Arranca Donio! ¡No puede la defensa de Liverpool! ¡Se planta solo Donio! ¡Penalty! ¡Penalty! ¡Clarísimo! ¡Lo pita el árbitro! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Roja, roja directa! Vamos a ver la repetición amigos, porque toca balón antes Parece que toca balón antes ¡Sandro puede sentenciar el partido! ¡El 0-2 sería ya muy puesta arriba para el Liverpool! ¡Gol! ¡El 0-2 amigos! ¡Cuidado que el Liverpool lo intenta! ¡Vamos a ver Balotelli! ¡Recibe Balotelli! ¡Tenemos muchísimo cuidado con Balotelli! ¡No! ¡Uh! ¡Qué golazo de Balotelli! ¡Atención que el Liverpool se quiere venir arriba! ¡Se quiere venir arriba tocando el Liverpool! ¡Ganchaniga! ¡Peleamos por arriba! ¡Recoge el Liverpool! ¡Pero recuperamos las pelotas! ¡Cuidado que se quedan solo mis dos delanteros! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver Traoré! ¡Traoré! ¡Golazo de Traoré! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Me he equivocado ahí! ¡Me he equivocado! ¡Uh! ¡Ganchaniga! ¡La saca! ¡Qué bien se da la vuelta a Dorio! ¡Sigue Dorio! ¡El pase! ¡El portero está fuera! ¡El portero está fuera! ¡Y va a ser el cuarto! ¡Va a ser la sentencia! ¡Enterramos al Liverpool! ¡Gol! ¡Amigos! ¡El cuarto! ¡No se acaba el partido, amigos! ¡El Liverpool! ¡Una nueva derrota! ¡Está coqueteando con el descenso! ¡Y vamos a ver qué sucede! ¡Un nuevo partido, amigos! ¡Contra el West Bromwich Albion! ¡En un campo nevado! ¡Va a ser complicado! ¡Cuidado el West Bromwich! ¡Atención que la cuelga! ¡Ganchaniga! ¡No la agarra! ¡No la agarra Ganchaniga! Intenta salir el West Bromwich partido realmente muy duro En estas condiciones es bastante complicado La pelota resbala muchísimo Ya le pasó a Ganchaniga que le resbaló O no sé qué hizo La verdad, le voy a pegar una paliza después Porque eso no es normal ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Empatamos el partido en el campo del West Bromwich! ¡Clavez ataca el West Bromwich! ¡Uf! ¡Se va de mi defensa! ¡Atención! ¡Atención con el ataque del West Bromwich! ¡En la frontal! ¡Que ha pitado! ¡Penalty! ¡No puede ser, amigos! ¡De verdad! ¡Qué penalti ha visto ahí el árbitro! ¡Qué penalti ha visto! ¡Penal del partido, amigos! ¡Hemos caído en el campo del West Bromwich! Así que nada, vamos al siguiente partido Muy bien, amigos Pues aquí estoy ya en 2.0 Y vamos a jugar un nuevo partido contra el Norwich Fijaos, la clasificación Estamos novenos Hemos pegado un pequeño bajón Solo un pequeño bajón, ¿vale? Estamos novenos Hemos jugado 25 partidos Tenemos 35 puntos Estamos a 3 del Everton Que es el octavo clasificado, ¿vale, amigos? Así que, bueno, el West Bromwich Que nos ganó el último partido La verdad es que ¡Buah! Nos costó muchísimo ese partido Además, todo nevado Fue muchísimo más complicado En esas condiciones Pero bueno, el City Perdón, el United Que está en línea 60 puntos Así que, bueno, tenemos que meternos en competición europea A ver si podemos lograr ese sueño Estamos ya en el mes de enero, febrero, creo Así que estamos ya en la segunda vuelta Tenemos que ganar al Norwich Tenemos que coger una racha positiva de resultados Porque en los dos últimos partidos El penúltimo contra el Arsenal Era 0-0 Y el último contra el West Bromwich Lo perdimos Así que hemos sacado De 6 puntos posibles Hemos sacado ¡Un punto! ¡Solamente un punto! Mejores equipos defensivos Notch County 22 Empatado con el United Que es el líder Este equipo tiene las bases hechas El Notch County Tiene las bases Tiene unas buenas bases Para ser un equipo grande, amigos Vale, pero no tienes velocidad para irte, Milsom No tienes velocidad para irte Entonces, ¿qué hacemos, Milsom? ¿Qué hacemos contigo? Si no tienes velocidad Cuidado Te va... ¡Ush! Venga, chaval ¡Qué culo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, amigos! Venga, celebrarlo con tus compañeros en el banquillo Corre a ver si llega Te da tiempo Te da tiempo Sí, señora Ahí ya estamos Traoré Traoré Que hace el primero, amigos Cuidado, Milsom Es que no es extremo, Milsom Es que lo he puesto básicamente por... ¡Venga! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Qué ha parado! ¡A ver, no, no! Iwobi Está jugando Iwobi, tío El matado de Iwobi Que no juega nunca el chaval ¿Eh? Porque es un matado de la vida No juega ¿Eh? Vente a vender cupones Iwobi Coño Es que no vale para esto Pero bueno, lo he puesto porque juega Está en mal estado ¿Vale? Y... 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 Y no tenía otro ¡Ojo! La robamos, la robamos La robamos, la robamos La robamos Ahí, la robamos Venet Venet ¿Qué te ha hecho? Ay, Dios mío ¿Qué te ha hecho? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué entra! ¡Madre mía! ¡Madre! ¡Atención! Me he tirado ahí con todo ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Dios! ¿Cómo lo has sacado? ¡Gachaliga! Dios mío ¿Qué has hecho, Gachaliga? Y ha dado en el palo Y ha dado en el palo de más Ha dado en el palo Tremenda la parada de Gachaliga La mejor parada de Gachaliga Yo creo de toda su vida Estamos presionando, chicos Yguobi Por favor, haz algo ya de una vez por todas Estás ahí Estás ahí aplatanao Aplatanao estás Yguobi ¿Qué te pasa, Yguobi? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La sacamos La sacamos Vamos, vamos, vamos Grimaldo Vamos, Grimaldo Sigue, por favor Que no tienes a nadie Sigue, Grimaldo Cuidado que viene uno Sí, señor Le haces el regate Lo dejas sentado Eres el puto Zonkydabo Se va, se va Se va, atención ¡Tira con todo! Te lo has sacado ¿Qué aplaudes? ¿Qué aplaudes? ¿Qué aplaudes? Se lo has cagado Vamos a ver Cuidado Entramos Bueno, ya está ¿Final de partido? No, ha picado la falta Ah, no, final, final, final Final de partido, amigos Hemos ganado 2-0 al Norwich Fijaos la tabla Cómo está Estamos en la octava posición Y tenemos 38 puntos Estamos a 3 del Manchester City Que es séptimo ¿Vale? Sorprendente West Bromwich Y, bueno, pues, oye Estamos ahí, tío Estamos ahí Es que fijaos El Liverpool Cuidadito con el Liverpool Ahora me enfrento al Leicester Me puedo hacer un favor Al Liverpool Ganando al Leicester Venimos a ganar Venimos Visitamos al Leicester Para ganar Y llevarlo los 3 puntos Empieza contra el Leicester La gran batalla Vamos a ver Si podemos igualar a puntos Al Manchester City, amigos Ese es el principal objetivo Ese es el principal objetivo Y para ello tenemos que ganar Al Leicester Por eso tenemos que darlo todo Para intentar no No notar en este caso No tener sandro dependencia Porque yo creo que tenemos Sandro dependencia ¿Vale? No es todo así Claro Tenemos sandro dependencia Y no puede ser que un jugador Tengamos dependencia en este caso De un jugador Cuidado con esta jugada Vamos a ver Que bueno Mira como se adelanta el defensa Y como le pega Y además Godway es menos corpulento Menos alto que el defensa central Y ha sido más pillo Grimaldo no es sandro Sandro vuelve a casa Vuelve Vuelve a tu hogar Eres la estrella Sin ti no hay luz Bueno venga ya está Adiós Es que Yo tengo momentos de estos De 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 un poco retarde ¿Vale? O sea no me hagan Genial Genial ¡Uy! La banda Madre mía Penalti Clarísimo Toma ya Y tenemos la posibilidad De hacer el segundo amigos Contra Oré Vamos a ver Traoré No me la parece El portero Ya me paró Antes una El portero Del West Bromwich Vamos Muchas gracias Pues mira me la ha dado Me ha dado un regalito Ahí Muy bien Muy mono Muy chulo Vamos Ahí Ahí dio Ahí dio Hostia Que bien Que bien por favor Vete 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 Madre mía Los pillamos otra vez Los pillamos otra vez A ver Hay Choso Pero como una vez he llegado Ahora es Me voy a encontrar Ahora ya tengo Tieno A ver la pista Cuarenta mil años Más tarde Chaval Chaval Que pasa Que no te decide O que cuando el ve Una jugada Y dice Así o no Así o no Coge una margarita Así o no Así o no Así o no Y cuando es Si le sale No Por pita, por eso tarda tanto, porque está Con la margarita, deshojando la margarita, ¿sabes? Lo hace a voleo, chaval, lo hace a voleo Yo creo que lo hace a voleo Por eso tarda mil años en pitar 0-3 amigos, hemos conseguido la victoria En un campo realmente difícil Hemos bajado un puesto, ¿sí? Tenemos 41 puntos, estamos A uno de Newcastle que ha perdido El City que se va con 44 Ha ganado el City, ¿vale? Ha subido posición, y bueno amigos, pues lo vamos a dejar Aquí, se va poniendo muy emocional De la temporada, vamos a ver cómo acaba todo Ya, seguramente el siguiente vídeo ya será el tramo Final de temporada, y vamos a ver si logramos El objetivo de meternos en Europa Y si no, pues si me llega alguna oferta interesante Pues ya veremos a ver, a lo mejor Me lo pienso, no lo sé, pero yo, a mí me gustaría Cumplir el sueño de Llevar al North County a Europa y Yo qué sé, intentar hacerlo campeón de Europa De la UEFA Europa League O de la Champions, la Champions ya es más complicado Yo me conformaría ya con, yo qué sé Con ser campeón de la UEFA Europa League Una vez que consiga ese título, pues yo creo que ya Podría abandonar el North County, ¿no? Ese es uno de los objetivos Pero bueno, nunca se sabe lo que puede pasar Así que nada, pues nada Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Un saludito, y hasta la próxima Chao amigos No cantes el vídeo de Estados Unidos Cabrón, eres un desertor Eres un desertor de Japón Eres una deshonra Para los japoneses Ay Dios mío Ay Dios mío Es que yo sí llegan enemigos En todos los lados